hola hola que tal como se encuentran queridísima gente de youtube y de este canal de convocatorias méxico les traemos muy buenas noticias puedes consultar tu saldo ya que recibirás 4 mil 800 pesos en tu tarjeta del bienestar así es vamos a hablar de esta excelente información amigas pensionadas y amigos pensionados del bienestar en este año 2023 y futuros pensionados quédense hasta el final de este vídeo para que puedan ya tener el conocimiento sobre este programa y cómo poder consultar el saldo de su cuenta de los 4 mil 800 pesos así que tomar notita la pensión bienestar 2023 es un programa social impulsado por el actual gobierno de méxico implementando por la secretaría del bienestar que tiene como objetivo brindar apoyos económicos a personas mayores de 65 años de edad este programa está destinado a mejorar la calidad de vida de los adultos mayores y garantizar que recibirán un ingreso bimestral que les permita cubrir sus necesidades básicas es importante destacar que la pensión bienestar 2023 es un programa que se encuentra con constantes aumentos en el monto económico la meta a alcanzar es de 6 mil pesos bimestrales al término de la administración del actual gobierno en curso o sea los 6 mil serían hasta el año 2024 así que amigos adultos mayores beneficiarios de la pensión bienestar 2023 en esta próxima entrega podrás consultar el saldo de tu cuenta por medio de la aplicación del banco del bienestar móvil y la puedes encontrar en la tienda de aplicaciones de tus dispositivos móvil y es completamente gratis para el segundo pago de este año 2023 estará recibiendo un monto de 4 mil 800 pesos a excepción del estado de méxico y coahuila que estarán recibiendo su pago doble por 9 mil 600 pesos eso debido a las elecciones que tendrán estas dos entidades también te quiero adelantar que aquí en convocatorias méxico te vamos a estar compartiendo la información sobre las próximas incorporaciones que ya se aproximan si así que hay un comunicado que indica que a partir del 15 de febrero hasta finalizar el mes va a haber incorporaciones para todas las personas que tengan 65 años cumplidos en este año 2023 recuerden que también las personas rezagadas que no hayan alcanzado a incorporarse en etapas pasadas pueden acudir para que puedan incorporarse y recibir esta pensión cada dos meses de 4 mil 800 pesos la documentación es completamente básica estoy seguro que la van a tener a la mano y es importante que registren queridos adultos mayores a un auxiliar del bienestar ustedes eligen a la persona que quieran que las acompañe durante el transcurso que ustedes reciban este beneficio en caso de que pues ustedes no puedan acudir por su tarjeta no puedan ir por su pensión el auxiliar del bienestar va a tener todo el derecho de poder ir por su pensión de ustedes así que cuídense mucho y bendiciones vamos a informarles más noticias en cuanto a esto cualquier duda que tengas en cuanto a la pensión déjame tus comentarios bendiciones y adiós